En Morelia, hombre murió tras sufrir atentado a balazos en la colonia El Realito. En Uruapan, hallaron un cadáver calcinado en Capacuaro. En Zamora, hombre fue asesinado a tiros en una tienda de abarrotes. Y en Jacona, localizaron el cadáver decapitado, que se presume corresponde a la cabeza hallada en la zona centro. Arrancamos con la información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113. Ya la emisión de este miércoles 13 de octubre. Vamos a comenzar con información ocurrida en la capital michoacana. Y es que pareciera que la violencia se está focalizando ya desde varios días atrás en la zona de Morelia. Esta madrugada en la colonia Satélite, un hombre fue asesinado dentro de un taller de herrería. Un joven fue ultimado a tiros dentro de un taller de herrería ubicado en la colonia Satélite, esto en la zona nororiente de Morelia, según datos obtenidos en la labor noticiosa. Lo anterior ocurrió durante la noche de ayer martes en el referido negocio localizado en la calle Lariza. De acuerdo con fuentes policiales, al menos dos sujetos perpetraron el asesinato y rápidamente huyeron a bordo de una motocicleta. La situación fue alertada a la policía, entonces acudieron unos oficiales y acordonaron el área tras hallar al agraviado sin vida. Él respondió al nombre de Juan, de 25 años de edad. Los especialistas de la Fiscalía General del Estado se enteraron del asunto e intervinieron, emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el finado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Parre, 113, Luzma Cervantes. También en Morelia, pero en la zona de misión del valle, en la etapa 3, ocurrió un asesinato pistolero, se rompieron a una vivienda y mataron a su morador. Un hombre perdió la vida debido a las severas lesiones que sufrió al ser baleado en los momentos que jugaba una máquina a tragamonedas. De una tienda de abarrotes, los homicidas lograron darse a la fuga. El asesinato se registró durante los últimos minutos del pasado martes, un establecimiento ubicado en la calle Mitoacán, esquina con Agustín Melgar de la colonia Ramírez, en el municipio de Zamora. Al enterarse de la agresión, elementos de seguridad pública municipal acudieron al sitio y otorgaron seguridad perimetral. Mientras que paramédicos de rescate y salvamento fueron quienes confirmaron la muerte del masculino. Trascendió una labor reportería en que el fallecido fue identificado por sus deudos con el nombre de Gerardo P., de 44 años de edad, persona que tenía su domicilio en la misma calle Mitoacán, pero en la colonia El Porvenir. Más tarde al lugar, llegó el personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, cuyos agentes y peritos procesaron el área de intervención y trasladaron el cuerpo a la morgue local para los estudios de ley, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Ya durante esta tarde, en la zona de la colonia El Realito, otra persona falleció a consecuencia de una agresión a balazos. La tarde de este miércoles, un hombre falleció tras ser atacado a balazos cuando estaba en la colonia El Realito, ubicada al norte de Morelia. El atentado ocurrió sobre la calle Francisco Maqueda. La víctima quedó tirada a un costado de un vehículo. Unos vecinos se dieron cuenta del hecho de violencia. Inmediatamente avisaron a la policía. En el lugar se constituyeron patrulleros y paramédicos, pero el ahora ofendido ya no tenía signos vitales. Él fue identificado como Edgar, de aproximadamente 55 años de edad. Los guardianes del orden acoronaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado, por lo cual intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, misma que emprendió las investigaciones respectivas a efecto de esclarecer el asesinato. Cambiamos de región, nos vamos a Uruapan, en Capacuaro. Unas personas circulaban por la carretera que va a Quinceo, observaron que a guardías se acercaron, eran llantas y encima el cadáver de un masculino. El cuerpo sin vida y calcinado de una persona desconocida fue hallado el pasado martes en asimilaciones de un basurero clandestino de la comunidad de Capacuaro dentro del territorio del municipio de Uruapan. El caso fue reportado por algunas personas sobre la carretera que conduce a la población Quinceo, mismas que alertaban de un cadáver ardiendo en llamas, en el lugar conocido como el Mintzicuarán. Por lo anterior, acudieron al sitio en mención los elementos de la Policía Michoacán, quienes una vez confirmado el violento hecho, acordonaron el área de intervención y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, los integrantes de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron a la zona del hallazgo y, tras concluir las actuaciones de ley, trasladaron el cuerpo a la morgue de la región en espera de que se identificado. Delfinado únicamente se informó que es del sexo masculino, sin que se pudieran determinar mayores características debido al estado que presentaban los restos, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa, informó Párez 113, Luzma Cervantes. También en Uruapan, la Fiscalía General del Estado indaga la muerte de una mujer que fue localizada dentro de su tienda de abarrotes y ya presentaba golpes en la cabeza. Dentro de una tienda de abarrotes de su propiedad, una mujer adulta mayor fue hallada sin vida. La afinada presentaba golpes en la cabeza sin que fuera revelado si estos fueron provocados o a consecuencia de alguna caída. El lamentable suceso fue reportado la noche del martes anterior en un establecimiento ubicado sobre la calle Macarena de la colonia en Guambó, a unos metros de la Plaza de Toros, donde algunos clientes llegaron a comprar y descubrieron a la anciana tirada e inmóvil. Los hechos fueron reportados al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron para médicos locales, quienes al revisar a la mujer confirmaron que carecía de signos vitales debido a las heridas que presentaba en el cráneo. Durante las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía General del Estado, la oroxisa fue identificada como Hilaria B., de 63 años de edad, cuyo cadáver fue trasladado al CEMEFO de la ciudad, donde será mediante la respectiva necropsia. De lo ocurrido fue iniciada la correspondiente carpeta de investigación, con la finalidad de esclarecer los hechos, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa, informó Párez 113, Luzma Cervantes. Otra de las zonas más ángidas en materia de inseguridad, Zamora, con armas largas y cortas, atacaron a un joven en el callejón del Cugido. Un joven que se encontraba tirando escombro desde una camioneta resultó con al menos cinco lesiones, al ser atacado a balazos por sujetos que portaban armas de distintos calibre y que se dieron a la fuga a bordo de una camioneta. Este hecho de violencia se registró la tarde del martes anterior sobre el callejón del Cugido, casi esquina con la calle Ferrocarril, en la Colonia Revolución, hasta donde llegaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán para resguardar el sitio. El lesionado, se supo, es el joven Reinaldo Pé, de 24 años de edad, vecino del fraccionamiento Acanto II, el cuerpo auxiliado por los paramédicos de rescate y salvamento, quienes lo canalizaron a un osocomio para su atención médica. En la zona que dio la camioneta de la víctima, una Nissan tipo pick-up color negro, así como varios casquillos percutidos calibre 9mm y .223, por lo que acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Cabe señalar que tras la agresión, los agentes de la Policía Municipal implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en busca de los gatilleros por varias calles y colonias aledañas, siendo asegurada en la colonia Ferrocarril la camioneta de la marca Mercury de color blanco, con placas JMU 6832 del Estado de Jalisco, en la cual presuntamente viajaban los delincuentes, informó PAHRE 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, anoche, un hombre estaba jugando en estas máquinas tragamonedas que en ocasiones hay en las tiendas. Llegaron pistoleros y lo mataron a tiros. Un hombre perdió la vida debido a las severas lesiones que sufrió al ser baleado en los momentos que jugaba una máquina tragamonedas. De una tienda de barrotes, los homicidas lograron darse a la fuga. El asesinato se registró durante los últimos minutos del pasado martes un establecimiento ubicado en la calle Michoacán, esquina con Agustín Melgar de la colonia Ramírez, en el municipio de Zamora. Al enterarse de la agresión, elementos de seguridad pública municipal acudieron al sitio y otorgaron seguridad perimetral, mientras que paramédicos de rescate y salvamento fueron quienes confirmaron la muerte del masculino. Trascendió una labor reportería en el que el fallecido fue identificado por sus deudos con el nombre de Gerardo P., de 44 años de edad, persona que tenía su domicilio en la misma calle Michoacán, pero en la colonia Al Porvenir. Más tarde al lugar llevó el personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, cuyos agentes y peritos procesaron el área de intervención y trasladaron el cuerpo a la morgue local para los estudios de ley, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. En tanto en Jacona, recordará usted que ayer hablábamos acerca de una cabeza que fallada colgando en una puerta en la colonia Centro, pues también fue localizado ya horas después un cadáver decapitado, se presume que ambos asuntos pueden tener relación. En la vía pública del barrio de La Coca fue abandonado el cadáver de un hombre decapitado y embolsado, mismo que tras las primeras diligencias se presume pudiera corresponder a la cabeza que fallada colgada en la puerta de una vivienda en la zona centro de este municipio de Jacona. En relación al macabro hallazgo, se pudo establecer en la cobertura noticiosa que algunos vecinos del citado asentamiento solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad, ya que sobre las calles Ignacio Ramírez y Galeana se encontraba un bulto sospechoso. Para atender la denuncia ciudadana, elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán arribaron al lugar y junto a un mototriciclo encontraron una bolsa negra con restos humanos, por lo que resguardaron la zona bajo los protocolos correspondientes. Finalmente, los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron al área de intervención y tras revisar la bolsa se percataron que el cadáver no contaba con extremidad cefálica. Por lo anterior, los restos humanos fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense de la región para los exámenes correspondientes. Cabe recordar que horas antes, pero en la zona centro, delincuentes abandonaron una cabeza humana en la calle Vasco de Quiroga, por lo que se presume que pudiera corresponder al cuerpo hallado, informó PAHRED 113, Luz Más Cervantes. Nos vamos a Puro Andiro, allá dos menores de edad fueron atacados a tiros, ellos resultaron heridos. Dos hombres menores de edad llegaron lesionados al Centro de Salud Número 2 de la Comunidad de las Tortugas en el municipio de Puro Andiro, donde señalaron que previamente fueron agredidos a balazos y que había una tercera persona en compañía de ellos que fue asesinada. El hecho fue notificado al personal de la Policía de Michoacán que acudió al sitio, donde confirmaron que en el sitio había dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 15, quienes llegaron por su propio pie al recinto médico. Uno mostraba lesiones en el hombro y en el estómago y otro en la cabeza. Uno de los lesionados narró a las autoridades que ambos estaban con otra persona de la que no dieron los generales cuando varias personas armadas llegaron y los subieron a un vehículo para después llevarlos al basurero de las tortugas donde les dispararon y murió la otra persona que les acompañaba. Por lo anterior se realizó la búsqueda de la presunta persona fallecida la cual hasta el momento no ha podido ser localizada. Asimismo, se desconoce el móvil de los hechos ocurridos. Los heridos fueron trasladados con apoyo policial a un hospital para su atención adecuada, reportó la agencia de noticias Red 113. En Contepec, un hombre falleció en un accidente de motocicleta. Un hombre murió en un accidente de motocicleta en el municipio de Contepec. Datos obtenidos por este medio señalan que el área de Barandilla recibió una llamada telefónica en la que se indicaba que en la comunidad del Terrero se encontraba un cuerpo tirado al lado de una cinta asfáltica y al arribar al lugar se corroboró la información. El difunto era una persona de aproximadamente 30 años de edad, el cual vestía pantalón negro, chamarra negra de piel, playera negra, guantes color negro, botas color café pixeleadas y una mochila bajo el brazo. Asimismo, aproximadamente a 3 metros de distancia sobre la cinta asfáltica se encontró una motocicleta negra con un casco sobre el manubrio. Se acordonó el área conforme a los protocolos de primer respondiente y se dio aviso al Ministerio Público de Tlalpujagua para las diligencias correspondientes, reportó la agencia de noticias Red 113. En un incendio muy lamentable ocurrido en Zacapu, un septuagenario quedó atrapado dentro de su vivienda, él lamentablemente murió. Un septuagenario perdió la vida al quedar atrapado durante un incendio en su vivienda ocurrido la madrugada de este miércoles en la colonia centro de la ciudad de Zacapu. Según los primeros reportes, el siniestro comenzó minutos antes de las dos horas en un inmueble de la calle 5 de Mayo donde vecinos de la zona de inmediato se organizaron y comenzaron a tratar de apagar las llamas mientras que también pidieron apoyo al número de emergencias. Al paso de los minutos también llegaron para atender esta emergencia para médicos y bomberos mismos que trabajaron hasta lograr controlar la quemazón en tanto que agentes de la policía Michoacán apoyaron con seguridad perimetral. Lamentablemente dentro del inmueble los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Rafael V de 71 años de edad. Él quedó atrapado en la habitación en la que dormía por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado. Además, en la zona fueron auxiliadas por los socorristas 10 personas que colaboraron para lograr sofocar las llamas sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Finalmente, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que el fuego se revivara, siendo ignoradas hasta el momento las probables cautas que habrían comenzado el fatídico incendio. Otro incendio, pero ahora en Apatzingán, ardió una bodega del mercado local. Una bodega al interior del mercado municipal de Apatzingán, Ignacio López Rayón, causó daños materiales y generó la movilización de cuerpos de socorro y policías quienes lograron controlar la situación sin que se reportaran pérdidas humanas. Datos obtenidos por este medio señalan que durante las primeras horas del miércoles vecinos de la calle Doctor José María Cos en el centro de esa población reportaron al servicio de emergencias que había fuego en una bodega rotulada como abarrotes y semillas topoi. Al sitio acudieron elementos de bomberos y técnicos en urgencias médicas y policías quienes confirmaron el reporte. Los oficiales de seguridad pública marcaron un perímetro para facilitar la labor de los socorristas y evitar que Curioso salieran lesionados. Asimismo, los socorristas controlaron el fuego para que no se extendieran los negocios y posteriormente lo apagaron. Aunque el fuego consumó el inmueble, no se reportaron personas heridas ni fallecidas por el incidente. Las causas del siniestro aún no son determinadas y las pérdidas todavía no se cuantifican oficialmente. Informo para Red 113, Javier Magaña. Luego de que en redes sociales se viralizaran las imágenes muy crueles en las que un perrito era amarrado, raspado en las calles de Tangamandapio, ya la Fiscalía investiga precisamente estos actos como crueldad animal. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a posibles hechos constitutivos del delito de crueldad animal cometidos en agravio de un ejemplar canino en el municipio de Tangamandapio el pasado 10 de octubre. Este día se recibió una denuncia a través de la plataforma de denuncia en línea. Además, se detectaron publicaciones periodísticas difundidas mediante redes sociales en las que hacen referencia a actos de crueldad en contra de una mascota en la cabecera municipal de la demarcación en cita. De acuerdo a la denuncia, el día en referencia un hombre amarró el ejemplar a su vehículo y lo arrastró por la calle causándole diversas lesiones que le ocasionaron la muerte. El caso fue canalizado a la Fiscalía Regional de Zamora que en coordinación con la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal emprendió las dirigencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes a efecto de esclarecer estos hechos, informó Párez 113 Luzma Cervantes. Regresamos a Morelia en este tema de los estudiantes que buscan hacerse el control de la Casa de Estudiantes Isaac Arriaga. Ahora el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo manifiesta que están abiertos a una mesa de negociación. El grupo de jóvenes apoyados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo llamado Legítimo Comité Central de la Casa Isaac Arriaga quienes aseveran ser pertenecientes a la Coordinadora de Universitarios en Lucha, Kul realizaron una rueda de prensa para señalar que es falso que hayan retenido al ecónomo de la Casa del Estudiantes Isaac Arriaga y además expresaron que ingresaron al inmueble para defender las casas del estudiante de las intenciones de algunas autoridades universitarias de desaparecerla. José Carmen Bustillos Maldonado quien se identificó como miembro del Legítimo Comité Central de la Casa Isaac Arriaga señaló que en las casas del estudiante hay síntomas de descomposición solapados por autoridades universitarias en contubernio con algunos alumnos para que las casas caigan en el descrito y sean cerradas. Asimismo señaló que en ningún momento se retuvo al ecónomo del inmueble e incluso se le entregó a su padre. Detalló que están en la disposición de entablar diálogos con los miembros de la CUL que los acusan de despojo y también con las autoridades. Informo Barra 113 Javier Magaña Queridos amigos es momento de hacer una pausa es muy breve no se despegue ya volvemos con más información. Quiero regresar a la escuela me siento muy feliz con mis amigos aprendo mejor voy a volver a ver a mis maestros y a mis amigos sentir nuevamente la emoción del primer día de clases quiero seguir aprendiendo cosas nuevas unidos podemos hacer que este regreso a clases sea seguro para todas y todos. Es hora de volver En este regreso a clases sigamos los protocolos y las medidas para evitar los contagios El primer filtro es antes de salir de casa para asegurarnos de no presentar ningún síntoma Al llegar a la escuela deberemos pasar dos filtros uno al ingresar al edificio y otro en el salón de clases Garanticemos el agua y jabón en las escuelas Cuidemos a maestras y maestros y demás personas en grupos de riesgo Recordemos que el uso del cubrebocas y todas las medidas sanitarias siguen siendo obligatorias Sigamos respetando la sana distancia Procuremos el uso de espacios al aire libre Evitemos ceremonias actos o reuniones Detectemos a tiempo los casos sospechosos Cuidemos la salud emocional de estudiantes y maestros El regreso a clases en Michoacán será seguro para todas y todos Es hora de volver El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya junto con titulares de fuerzas federales y estatales de seguridad instaló la mesa para la construcción de la paz en la región oriente donde se acordó con presidentes municipales trabajar en coordinación a favor del bienestar de la población Los alcaldes de la región oriente expresaron al titular del ejecutivo de Michoacán su interés en trabajar juntos para fortalecer la confianza del visitante en destinos turísticos como la reserva de la mariposa monarca y generar condiciones propicias para las vocaciones productivas locales Ramírez Bedoya expuso que las fuerzas federales de seguridad como Sedena y Guardia Nacional han dado un apoyo importante a Michoacán y como muestra de ello refirió que se instalaron dos bases de operaciones mixtas para reforzar la seguridad en la región El gobernador dijo que no obstante también se debe atacar a la inseguridad desde sus causas sociales por lo que subrayó la importancia de impulsar las vocaciones productivas para reactivar la economía y ofrecer alternativas de desarrollo de apoyo a la juventud En este sentido señaló que aún hay disponibles en Michoacán 13.000 apoyos del programa federal Beca Futuro informó para Red 113 Luzma Cervantes También el gobernador Ramírez Bedoya aprovechó para visitar las instalaciones que se habrán de reactivar de la central de abastos en Zitácuaro Buscando impulsar el desarrollo económico de la región oriente del estado el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya visitó un terreno en donde se pretende instalar una central de abastos regional El mandatario conoció el proyecto que empresarios y locatarios le expusieron el cual contempla el acceso general al recinto la instalación de servicios municipales agua y drenaje bodegas y cámara de refrigeración en las que se puedan almacenar diversos productos Ramírez Bedoya destacó que se revisará junto con las Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Económico el proyecto que puntualizó contribuirá también en la generación de empleos logrando mejorar la condición de vida de las familias michoacanas proyectos como este son importantes para alcanzar el crecimiento económico de la región además de que son un espacio para que los productores del municipio cercanos puedan comercializar y de esta forma lograr el crecimiento económico del oriente michoacano indicó el gobernador el terreno el terreno de esta central fue adquirido en los años 80 y cuenta con más de 10 hectáreas para su expansión y remodelación informó para red 113 luz más cervantes buenas noticias michoacán vuelve a ser el alma de méxico hoy fue anunciada esta campaña mediática esta campaña de marca que recordar a usted años anteriores tuvo un éxito tremendo pertenece a michoacán está registrada para el estado michoacán se retomará no nos quedamos sin los otros eslogans y las demás marcas serán apoyadas por campañas michoacán contará de nueva cuenta con la marca el alma de méxico y el logotipo correspondiente para promocionarse como destino esto fue presentado por el secretario de turismo del estado roberto monroy el funcionario explicó que esta decisión se basa en una política de tomar en cuenta a la ciudadanía que pidió regresar a la marca que ya es reconocida por propios extraños detalló que dado que la marca ya pertenece a gobierno del estado y se encuentra con el manual gráfico la designación de imagen oficial no tuvo costo alguno sobre el eslogan anterior michoacán celebró la vida el secretario explicó que le pertenecía al estado y que le parecía muy buena frase por lo cual podría ser utilizado en campañas específicas como las de las migraciones naturales que recibe el estado como la de la mariposa monarca la primera campaña en la que el alma de méxico será utilizada la noche de muertos para la cual se invertirán dos millones de pesos también se prevé que el turismo mejore con respecto a 2020 pero todavía se está alejado de lo que se obtuvo en 2019 informó para en cuanto a vacunación anticovid-19 michoacán registra un avance del 64.8% michoacán registra un avance del 64.8% en vacunación covid-19 con la aplicación de 3.909.109 dosis de los biológicos cancino astrazeneca pfizer y sinovac en beneficio de la población mayor de 18 años al día de hoy se aplicaron 917.465 dosis y completaron 392.590 esquemas de lo cual representa un avance del 49.3% de la población de 18 a 29 años en lo que se refiere a personas de 30 a 39 se han complementado 348.197 o sea 50.3% de 709.385 dosis aplicadas el grupo poblacional de 40 a 49 años registra un avance de vacunación del 57.8 puntos porcentuales con 689.817 dosis y 329.045 esquemas completos en los adultos de 50 a 59 años se han aplicado 629.097 lo que representa una cobertura del 68.9% donde hasta el momento se han completado 312.887 esquemas en el grupo de 60 años y más se han aplicado 773.675 dosis y se han completado 454.788 esquemas con ello se registra un avance del 79.8% informó para red 113 Javier Magal queremos un Morelia con turismo oportunidades y empleo a decir de Paola Delgadillo con el propósito de realizar un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad la presidenta honoraria del DIF Morelia Paola Delgadillo y la síndica Susan Melisa Vázquez Pérez sostuvieron una reunión con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en el municipio este encuentro convocado por la Secretaría de Fomento Económico de Morelia por medio de su titular Guadalupe Herrera Calderón Paola Delgadillo tuvo la oportunidad de explicar que este tipo de acercamientos con mujeres brillantes y de gran visión ayudarán a conocer sus solicitudes y desde la administración municipal hacer que Morelia no solo sea una ciudad más sino un referente a nivel nacional con el desarrollo económico con oportunidades turismo y empleo asimismo la presidenta honoraria del DIF invitó a las diferentes representantes empresariales a acercarse al ayuntamiento y desde la administración municipal aportar a la población con labores sociales la construcción de la paz desde cada hogar y un trabajo conjunto del gobierno con la sociedad informó para R113 Javier Magaño música danza cine literatura y artesanías son algunas de las actividades de su cultura para Morelia durante el mes de octubre Morelia reactiva nuevamente sus espacios públicos con el regreso de las actividades culturales que la Secretaría de Cultura de Morelia Secultura tiene preparadas para este mes de octubre el retorno que se efectúa de manera segura mantiene las medidas sanitarias y se invita a la ciudadanía a respetarlas y a apoyar para el cuidado de todas y todos en rueda de prensa Fátima Chávez Alcaraz titular de Secultura recordó que el pasado fin de semana comenzaron los talleres gratuitos de pintura para niñas y niños que se efectuarán los fines de semana del mes en curso los sábados en la calzada Fray Antonio de San Miguel y los domingos en las inmediaciones del kiosco del Bosque Cautemoc en un horario de 11 a 13 horas como el flash mob sorpresa que unió talentos locales de danza folclórica y el concierto de jazz por parte de Philip Sánchez informó para el 113 Javier Magaña Buenas noticias también en materia de migración la secretaria Brenda Fraga se reunió con migrantes desplazados en Tijuana para revisar cuál es su situación la secretaría de inmigrantes y migrante reforzará los servicios que prestan las casas de atención y orientación de migrantes para facilitar el acceso a asesorías jurídicas terapias psicológicas entre otros servicios del gobierno del estado luego de que la secretaria del migrante Brenda Fraga se reuniera con organizaciones de migrantes en Tijuana la funcionaria comprometió apoyo y seguimiento a los centros que ofrecen servicios para este sector se mantendrá contacto con la Fiscalía General de Tijuana y la Secretaría del Bienestar para contribuir a las acciones de atención directa a los michocanos que se encuentran en situación de desplazados inmigrantes Fraga Gutiérrez puntualizó que el albergue coordina la Fundación Movimiento Juventud 2000 AC al frente de José María García Lara se resguardan 300 personas michoacanas migrantes y desplazados que decidieron salir de sus lugares de origen como consecuencia de la inseguridad informo para Red 113 Javier Magaña queridos amigos de esta manera hemos llegado ya al final de espacio informativo con toda calma ya se puede poner a ver el partido de México El Salvador nosotros pues le agradecemos el favor de su atención le recordamos mañana los esperamos en la noche para su noticiero del diario recuerde pareciera que no pero seguimos en pandemia hay que mantener las medidas que ya todos conocemos san a distancia uso de cubrebocas gel antibacterial principalmente ahora que el próximo lunes ya comience de manera de formar este retorno de nuestros pequeños a las aulas yo soy Marcos Morales les deseo que tengan todos una excelente noche que no 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 Gracias por ver el video.